Hola chicos, bienvenidos una vez más a JMusicLikePuertoRico Video Reacciones Ahora en el día de hoy tendremos a Lord Ciel, Wings Flap Así que sin más preámbulos, en 5, 4, 3, 2, 1 ¡Wow! ¡Hi! Como siempre tan humos y perfectos Es suya Este estilo de Height me gusta Así con las trencitas, me gusta mucho como se ve Height en la canción Yuki Hiro Yuki Hiro ha dado un cambio tremendo Esta canción, yo voy a emitir esta canción y me encanta Esta canción es perfecta Esta canción es perfecta Esta canción es perfecta Yuki Hiro ha dado un cambio tremendo Yuki Hiro ha dado un cambio tremendo Yuki Hiro ha dado un cambio tremendo Una de las razones por las que me gusta la canción es la guitarra de Kane. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!